con, shapes, figuras, circle, círculo, circle, círculo, circle, círculo, circle, circle, Círculo, 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 square, cuadrado, square, cuadrado, square, cuadrado, square, cuadrado, square, cuadrado, square, cuadrado, square, cuadrado. ¿Ya? Cércol, círculo. Cércol, círculo. Cércol, círculo. Square, cuadrado. Square, cuadrado. Square, cuadrado. Square, cuadrado. Square, cuadrado. right now we are going to work in the activity for this week vamos a trabajar en la actividad de esta semana semana tres proyecto dos nombre del estudiante nombre y apellido del niño shape square aquí tenemos la figura el cuadrado task one put tempera with your index finger in each small circle ya entonces en la tarea uno nos puede nos pide que pongamos tempera con nuestro dedo índice en cada círculo pequeño yo les voy a pintar acá con la paleta de colores que tengo en zoom pero ustedes van a poner tempera con su dedito en cada círculo de la palabra square y de la figura square cuadrado sí vamos a ir trabajando por favor enciendan las cámaras para verlos cómo van trabajando y si ya terminan si ya terminan me levantan la hojita para verles que han terminado sí recuerden que es la libertad de los colores que ustedes deseen usar yo voy a tomar para la palabra square en color rojo square cuadrado es más o menos buenos días ahí le pongo la hojita que ayer lo pintó de color qué color es este rojo y en inglés muy bien ya si no hay problema si ya se ha adelantado en pintar ya los que todavía no han pintado vamos a a mojar el dedito índice con tempera y vamos a poner el color que ustedes sean yellow amarillo red rojo green verde orange naranja blue azul estos son los colores que hemos visto si el color que ustedes deseen square cuadrado square cuadrado ya más o menos así les va a quedar la tarea les pido queridos papitos a pesar que la mayoría son muy cumplidos trabajemos y procuremos enviar cada semana miren que yo tengo la contratación del sumi limitado por un año por el tema de la de lo que estaba en el teletrabajo pagué un año de sumo entonces si ven que la sesión no se nos corta van trabajando conmigo miren entonces no hay pretexto para papitos que a veces no me envían deberes todo esto queda grabado en el canal de youtube entonces no hay pretexto que digan no entiendo muy difícil es que el inglés no entiende no no hay pretexto porque si ustedes ven yo les voy dando el tiempo cuando estimo cuando estimo que la mayoría han terminado ahí yo paso a la siguiente actividad entonces la mayoría me envía al menos de los que se conectan la mayoría me envían las fotitos no esperemos que se les esté llamando se les esté mandando un oficio para que cumplan con los deberes así como los niños tienen derechos también tienen obligaciones y responsabilidades sí square cuadrado para la figura podrían utilizar o podrían utilizar o podrían mezclar colores va la creatividad de cada niño y que trabaje cada niño no importa que se demoren yo los espero nomás para que ellos vayan haciendo la práctica square cuadrado square cuadrado square cuadrado square cuadrado x Square, cuadrado Square, cuadrado Square, cuadrado Square, cuadrado Square, cuadrado Square, cuadrado Pueden mezclar colores, va de acuerdo a la creatividad Square, cuadrado Square, cuadrado Square, cuadrado Square, cuadrado ¿Ya? Entonces la tarea más o menos así les quedaría ¿Sí? Trabajen por favor los niños que tienen la hojita impresa, ¿sí? Y los que van terminando van levantando la hojita y me van indicando. Trabajen los niños solitos sin ayuda de los papitos para que vayan mejorando las destrezas todos los niños se va a variar ¿Sí? ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Ya. Muy bien, Adam. Esperemos un ratito a los niños que todavía están trabajando, ¿sí? Solitos los niños, solitos. Gracias. 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 ¿Qué color le pintaste? El color púrpura. Y aquí? El color púrpura. El color púrpura. El color púrpura. El color púrpura. ¿Cómo se dice ese en inglés? El color púrpura. El color púrpura. El color púrpura. ¿Qué color púrpura? El color púrpura. No tiene como esto. Y ahora, y ahora viene el otro trabajo. Pero ya lo hiciste. Solo hay que esperar que dice la profesora. Espérate. Muy bien. Muy bien. Hasta él. Vamos a esperar a los demás niños para que terminen. Ya termina. A ver, todavía tenemos dos niñitos que todavía están trabajando. Tengámosles paciencia a los compañeritos. Sofía, Mecana espéremolos por favor un momentito de este vas a jugar con la con la Hanna ¿Ya? Ya Los demás compañeros tienen que esperar que terminen Ya gracias Mecana Ya Sofía terminó Eso muy bien Tienen que trabajar los niños los niños Déjenles que ellos solitos hagan ellos son pequeñitos de primero ellos van a trabajar despacio ¿Sí? Yo como les digo tenemos ahí el sumo ilimitado no se cierra la sesión Ya entonces no olviden que la figura cuadrado square square cuadrado square cuadrado Ya gracias Sofía square cuadrado ¿Ya? Voy a proceder a borrar Entonces no olviden que la figura cuadrado en inglés se dice square 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 Ya terminé Ya very good Dilan I finish teacher Terminé profesora I finish teacher Terminé profesora I finish teacher ¿Ya? Tarea task 2 3 square square En la tarea 2 nos pide que tracemos el cuadrado Lo vamos a trazar y luego nos pide que que recortemos las solo las figuras que son de forma cuadrada y que las peguemos dentro del cuadrado grande ¿Sí? Eso es lo que nos pide aquí la tarea Entonces vamos a proceder a revisar Primero vamos a trazar ¿Sí? Vamos a trazar la figura cuadrada Pueden utilizar lápiz o pueden utilizar pintura Entonces square cuadrado Esto es trazar unir las líneas o los puntitos en este caso para formar la figura del cuadrado Que hagan los niños solos por favor Enciendan la cámara para verlos cómo trabajan Square cuadrado Square cuadrado ¿Ya? Luego la tarea nos pide que recortemos solo las figuras que son cuadradas A ver yo les voy a ir preguntando Aquí en la parte inferior esta figura Voy a ponerle un visto Voy a ponerle un visto Un 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 Esta figura A ver Coméntenme ¿Es cuadrada o no? Voy a apuntarles ¿Es cuadrada o no? Esta figura miren ¿Es cuadrada o no? Este la Esta figurita ¿Es cuadrada o no? ¿Es cuadrada o no? La que la estoy pintando de color rojo ¿Es cuadrada o no? Esta figura ¿Sí o no? Es cuadrada esta figura que la estoy trazando de color rojo Y aquí es cuadrada Entonces a esta figurita la voy a recortar la voy a recortar y la voy a pegar aquí ¿Ya? ¿Eso no es cuadrada? ¿Eso es cuadrada o no? Voy a utilizar otro color Voy a utilizar el color verde ¿Esta pelota es cuadrada? ¿Sí o no? ¿Esta pelota tiene la forma de un cuadrado? ¿Sí o no? La estoy pintando de color verde A ver observen la pantalla ¿Esta pelota tiene la forma de un cuadrado? ¿Sí o no? Esta pelota que la he trazado de verde ¿Tiene la forma de un cuadrado? No Entonces no No Le pongo una X porque no Ahora aquí tengo un regalo Lo estoy trazando de color azul A este cuadradito lo estoy trazando de color azul A este cuadrado Este cuadrado tiene la Perdón ¿Este regalo tiene la forma de un cuadrado? ¿Sí o no? ¿Este regalo tiene la forma de un cuadrado? Sí Entonces a este regalo lo voy a recortar A este cuadrado lo recorto y lo pego aquí ¿Ya? Vamos con la siguiente figurita A ver de color De color Voy a utilizar el color café Este Este cuadro Este cuadro tiene la forma de un cuadrado Lo estoy trazando con el color café ¿Sí o no? Sí Entonces a este cuadro lo voy a recortar y lo voy a pegar por aquí o ustedes ven donde lo pegan ¿Sí? De esa forma vamos a realizar esa actividad Quiero verlos a los niños a ellos mismos recortar por favor Entonces son tres figuritas que vamos a recortar Tengo aquí ¿Qué será? Una barra de chocolate Tiene la forma cuadrada Acá el regalo tiene la forma de un cuadrado El cuadro tiene la forma de un cuadrado Solamente esas tres figuritas las voy a recortar y las voy a pegar Trabajen por favor ¿Ya? Quiero verlos a los niños ellos mismos recortar las figuritas y pegar ¿Sí? Para ir viendo cómo van manejando las tijeras ellos mismos que recorten y peguen ellos mismos déjenles ustedes que ellos trabajen solos ¿Sí? y Gracias. 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 ¡Pofo, y ya terminé! ¡Pofo, y ya terminé! ¡Pofo, y ya terminé! ¡Uy, qué solos! ¡Dicen Yesenia! ¡Ya, ya terminé! Ya, muy bien, muy bien, Necanem. ¡Dígame, dígame! ¡Dígame! Esa es, 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 ya terminó, solo, mire, solo le falta, solo le falta recortar. ¡Ya le hago que recorte y le pegue, porque tengo que retirarme, mi hijo tiene Zoom a las doce! ¡Ya, ya, no hay problema, ya le pongo la asistencia! ¡Ya, ya, ya, listo, Lysena, hasta luego! ¡Ya, hasta luego! muy bien nada y a ver quiero verlo para ustedes mismos recortando muy bien muy bien tiago muy bien dylan sofía muy bien en que cuadrado se pronuncia square square cuadrado ya cuando ya terminan decimos hay finis teacher hay finis terminé profesor hay finis y terminé profesor muy bien mami mami ya finis 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 teacher finis teacher ya ya square cuadrado square cuadrado square cuadrado square cuadrado square cuadrado quieris cuadrado cuadrado guardado four cuadrado square cuadrado cuadrado Gracias. 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 Ya. Square. Cuadrado. Square. cuadrado square cuadrado square cuadrado cuadrado Ya, square, cuadrado. Square, cuadrado, square, cuadrado. La figura de la semana pasada fue circle, círculo, circle, círculo, circle, círculo, ya. Entonces, mis amores, esto ha sido todo por esta semana. Les agradezco mucho. Espero que ustedes también practiquen cortando, practiquen rasgando. Estiquen haciendo bolitas. Dígame, tígame. Esperan para tomarle la lista. No se me desconecten. Sí, esperen un ratito. No se desconectarán para tomarles la asistencia. Nada más. ¡Felicidades! Nada más. Eso me está aceptando. Sí, tenía... No, no. Nada más.